Mi nombre es Jorge Alberto García López, la empresa que represento es Touch & Play. Nosotros hacemos aplicaciones para dispositivos móviles y realidad aumentada. Vengo a la semana El Emprendedor porque es un magnífico foro para poder dar a conocer mi producto y establecer alianzas comerciales con empresas que lo requieren o con quien podemos hacer una conexión directa para establecer proyectos y echarlos a andar. Es muy importante para mí la participación y además felicito al comité organizador porque verdaderamente es un foro importantísimo para que las pymes podamos tener el desarrollo que pretendemos. Muchísimas gracias y que continúen los éxitos con la EXPO.